¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de hoy. Vamos a abrir un sobrepremio en oro, pero ya lo he abierto y todavía no lo he visto, después de una hora que lo he abierto. Así que, solo estoy viendo el primero, que es... Bueno, os lo voy a enseñar poco a poco. Ángel del Getafe Zaz, edición limitada Adrián de la Coruña Uy, vemos que hay negro, vemos que hay negro. A ver, ¿cuál es? Fede García de la Coruña Rubén del Celta ¡Oh, por favor! ¡Grisman Balón de Oro! ¡Grisman Balón de Oro! ¡Grisman Balón de Oro! ¡Grisman Balón de Oro! ¿Qué dices? ¡No, me lo creo! ¡Grisman Balón de Oro! ¡Dios mío! ¡Solo me falta Oblac! ¡Solo me falta Oblac! ¡Dios mío, chaval! ¡Madre mía! ¡Chicos, que me ha tocado Grisman Balón de Oro! ¡Dios mío! ¡En un minuto creo que llevamos Grisman Balón de Oro! ¡Madre mía, chicos! ¡En una hora lo he tenido aquí y todavía no lo he visto! ¡Madre mía! ¡Dios mío, chicos! Que estaba ahí metido a Grisman Balón de Oro y he decidido, va, voy a descansar y luego hago el vídeo ¡Y lo tenía ahí a Grisman Balón de Oro y no lo he dado ni cuenta! Bueno, chicos, vamos a seguir Grisman Balón de Oro A Kiliani de Las Palmas Alcalá del Girona Espera, que no lo he enseñado Ahí Espera, no, bien, 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 bien Ahí, Alcalá El dúo imparable del Villarreal Y la letra C Chicos, que me ha tocado a Grisman Balón de Oro ¡Mmm! Me ha tocado a Grisman Balón de Oro ¡Madre mía! Grisman Balón de Oro ¡Mirad cómo mola! O sea, mirad por detrás Mirad cómo mola con el brillo Y encima lo tenía ahí metido y no me he dado ni cuenta Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Tenemos un nuevo Balón de Oro Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comenta si os haya gustado Y adiós